Te he seguido y fue largo el camino, veo que lo quieres y si es así pues se irá, se irán los dos al infierno Se escucha un disparo, kaboom Ay, estás bien inmenso Rafa En serio no güey, el kaboom es un balazo que les lleva a un momento ahí fue Y aquí está el noveno Kaboom